En los Estados Unidos en el Perú, el embajador Brian Nichols. Bueno, la pregunta sobre las puestas en barreras sanitarias nos han permitido en la pausa que usted nos dé una somera explicación. En verdad lo importante de este tema es que usted mismo y nosotros estamos reconociendo que las exportaciones no tradicionales y principalmente agrícolas del Perú a los Estados Unidos han aumentado y este es un panorama promisorio. Es en ese terreno entonces que se plantean que hay algunos problemas técnicos en vías de solución supongo para la exportación de varios productos, espárragos, quinoa, etc. Claro que sí, hemos visto algunos problemas con fumigaciones de quinoa o la presencia de mosca de fruta. Tenemos así que son técnicos. Tenemos un equipo técnico que viene por segunda vez al Perú la semana que entra para hablar con Senasa, para buscar más soluciones. Trabajamos estrechamente con Minagre, Mincetur, Senasa para avanzar en esos temas. Ya hemos avanzado, publicado algunas normas en nuestro diario oficial para poder quitar trabas a las exportaciones peruanas a los Estados Unidos. Y veo que van a seguir aumentando esas exportaciones. Ahora, en nuestro país, lo voy a cambiar de tema un poquito, pero a propósito de la siguiente pregunta o la consulta. En nuestro país la preocupación de los padres de familia, de los niños que van al colegio, es que se mejore matemáticas, lectura, computación, pero inglés también. Y hay un programa que está enviando a los Estados Unidos 200 profesores de escuelas públicas peruanas de inglés, profesores de inglés, para mejorar sus aptitudes, para ser capacitados en los Estados Unidos. ¿De qué se trata? ¿Cuán amplio puede llegar a ser este programa de cooperación? Estamos trabajando estrechamente con PRUNAVEC para educar profesores de inglés peruanos en los Estados Unidos. Educamos durante los meses y medio más de 200 profesores peruanos en Arizona State University. Vamos a seguir con otros tantas de profesores en los Estados Unidos para ampliar la enseñanza de inglés en los colegios públicos. Pero también damos becas a jóvenes peruanos para estudiar en los centros culturales binacionales como IPNA en Perú. Y hemos pecado centenares de jóvenes peruanos para estudiar. Acabo de visitar a un grupo de ellos en Tacna hace algunos días. ¿Y cómo les va? ¿Qué tal es el nivel inglés del peruano? Está excelente. Me quedé súper impresionado. Después de un año y medio están hablando realmente a nivel alto en inglés. La suerte es que el nivel de exposición de un muchacho joven hoy día en inglés, por más que no tenga una educación formal, es altísimo. Entonces las redes sociales casi casi los hacen hablar inglés, aunque... Y la música. Y el cine. Y el cine. Y el cable y todo. Todos están muy motivados en realidad. Todos estamos motivados por el inglés. Sí, el que además si no hablas inglés no te enteras ni de la mitad de las cosas. Y el cable en los Estados Unidos que también te ha crecido. También, por supuesto. Lo hace el segundo alismo. Por supuesto. Hay algunos aspectos importantes. Por ejemplo, hablábamos del TLC que efectivamente ha ayudado a que el incremento comercial entre el Perú y Estados Unidos sea importante. Pero tiene sus lados conflictivos. La tala de madera ilegal, por ejemplo, ese es un punto sobre el que Estados Unidos fue muy exigente con respecto a las reglas para que no se tale selva virgen. Y las posibilidades del Perú de fiscalizar el origen de la madera no son las más eficaces. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el rol que cumplen los Estados Unidos para hacer que el Perú cumpla con las normas? Bueno, estamos aquí para ayudar al Perú en ese esfuerzo de prevenir la tala ilegal. Tenemos programas para ayudar a comunidades indígenas a conocer sus derechos, proteger sus bosques. Hay una agregada forestal que acabamos de instalar en nuestra embajada, quien está trabajando tiempo completo con Fabiola Muñoz para hacer atención al tema. Vino el administrador de la NASA la semana pasada. Vamos a darles imágenes satelitales de la NASA. Estamos compartiendo información técnica, un sistema de registro de los bosques, computarizado, que va a ser algo muy importante para saber cuáles troncos son legales y cuáles troncos son ilegales. Porque la sanción es muy fuerte. La sanción es al que cortó el árbol y al que lo exportó, más allá de que el exportador haya sido engañado, ¿no es cierto? Así es. Así es. Y yo creo que también hay que buscar los capos de la tala ilegal. Porque para mí no es justo castigar un campesino cuando hay un capo detrás. La mafia, por supuesto. Sí, pues eso ya es a nivel urbano, precisamente, justamente para construcción e industria. Bueno, pues muy bien, embajador. Ha sido una conversación sumamente agradable sobre una serie de temas. Y esperamos encontrarlo en los restaurantes peruanos tranquilos, comiendo. Relajado. Relajado. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Ha sido una gran conversación. Sí, bueno, además de esta idea de los restaurantes, nosotros hemos conversado con el embajador, digamos, sobre su afición justamente a la comida peruana, que está muy sorprendido y todo. Así que, efectivamente, visite más restaurantes. No hay que asustarse. Ahora, todos, en realidad, tenemos que tomar preocupación. Bueno, si hay alguien que conoce un buen sastre, porque mis pantalones no me van a quedar por amar a la comida peruana tanto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. 8 y 30 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.